En estos espacios se alistaron las condiciones para estos comicios el 27 de noviembre. En Cienfuegos, unas 506 circuncriciones decidirán a través del voto de sus electores a quienes los representen en las asambleas municipales del Poder Popular. En este colegio, como en otros de la provincia, la afluencia del pueblo ha sido numerosa desde horas bien tempranas de esta mañana. En este colegio, la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, María Fernández López, ejerció el voto junto a quienes residen en la demarcación. En Cienfuegos, más de 14.800 jóvenes ejercerán por primera vez su derecho al voto, los que desde la voluntad de elegir garantizarán la continuidad de este proceso democrático para decidir por quién mejor nos represente en las asambleas municipales del Poder Popular. Las estadísticas revelan el efectivo proceso de elecciones en Guantánamo, donde se vota por 1.402 nominados, de ellos cerca del 40% mujeres y el 20% jóvenes, protagonistas de su tiempo. Como estaba previsto, abrieron sus puertas más de 1.200 colegios, con urnas custodiadas por pioneros, colaboradores y supervisores, asegurando el cumplimiento de lo preceptuado en la ley electoral. Distingue la acuciosa preparación de las autoridades, emanadas de entre los propios vecinos, de donde también emergen los delegados que representarán a la comunidad en las asambleas municipales del Poder Popular y estructuras superiores de gobierno. En la jornada deben acudir al sufragio este domingo, en primera vuelta, unos 363.700 electores, de los cuales más de 21.000 votan por primera vez. Más de un centenar de colegios electorales fueron reubicados en Pinar del Río por las afectaciones que dejó a su paso el huracán Ian. El número 2 de la circunscripción 10, perteneciente al Consejo Popular Hermanos Barcón, del municipio Cabecera, reside por primera vez en la oficina de estadística de la capital Vuelta Bajera. Más de 400 electores deben participar en el sufragio, en el nuevo local donde habilitaron las condiciones para acoger el ejercicio. Alrededor de 10.000 autoridades electorales laboran este domingo para garantizar el éxito de las elecciones municipales, en un territorio que a pesar de los contratiempos provocados por el meteoro, vive el proceso eleccionario como todo el país. Cerca de 62.000 pineros están convocados a las urnas este domingo 27 de noviembre, donde serán elegidos o ratificados entre 181 nominados los delegados que integrarán la Asamblea Municipal del Poder Popular en el próximo mandato gubernamental. Junto a las generaciones de más experiencia, los jóvenes de la isla hacen historia en estas elecciones. Ellos integran más de la mitad de las autoridades electorales pineras y unos 3.000 ejercerán el derecho al voto por primera vez. Este ejercicio democrático nos convoca a todos a elegir a los mejores representantes de cada comunidad como estandarte digno frente a quienes nos difaman y como símbolo de compromiso con la patria y con la continuidad de la revolución. Lineth Gordillo Guillama, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.